¡Ey! 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 ¡A mí me la pusieron todo! ¡Me la pusieron todo! ¡No, no, no! ¡Chimba! ¡Pues, cabrón! ¡No! ¡Chimba! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! Bueno, vamos a hacer pues el reto pues ¡Ya, ya está grabando pues! Para yo ganarle esa chimbada y... Para ganarle esa chimbada y... Está haciendo mucho frío. Pa, pero quítate esa gorra, hombre. Esa gorra, sí. ¿Y qué tiene que ser sin gorra, pues? ¿Y de qué te reís? ¿De qué te reís? Ah, del carechimba de calvo, sí. Es que tiene que ser sin gorra, ¿o qué? Tiene que ser sin gorra. Sí, sí, pa, sin gorra. Esta cosita, pa, lo que va a hacer es que va a generar como unas... Unas pequeñas descarguitas eléctricas. Eléctricas. Entonces, nos la vamos a poner a... Millonética, ¿no? Usted sabe que a mí yo le tengo mucho miedo a la electricidad. Eso no se va a pagar. Cierro los ojos y verá. ¿Quiere ver? Sí. Sí, yo voy a ver. Esa es la otra mano. Esa es la otra mano. No lo vale, pues. Pero si... Hágale, pues. Pero cierre los ojos, pues. Taco no coge casi para. ¡Ay, carechimba! No coge casi. No, no coge nada, carechimba. Bueno, el hecho parece para... Una chimbada sí coge. Esto nos la vamos a poner haciendo el brazo. Listo. Y vamos a tener un vaso de agua. El que más rápido se tome el vaso de agua con eso puesto en la mano, gana el resto. ¿Listo? Listo. ¿Va para ella? Voy a ir viendo el vaso de agua. Hágale, pues. El vaso de agua. Hágale, pues. No, no es capaz. Yo gano el resto. Yo la hago. No es capaz. Se puso rojito, ¿eh? No es capaz. No es capaz. Se rinde. Se la pones toda. Toda se la pones. Uy, yo me pongo. Dale, pues. Dale, pues. No vas a hacer corte, pues. No. Dale, pues, carechimba. Si no soy capaz de cogerla. No has capaz, entonces yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Yo gano. Yo gano. ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡No vas a escapar! ¡Ale, papá! ¡No vas a escapar! ¡No! ¡No, no, dale! ¡Ale, pues, pa! Bueno, y ahora sigue el abuelo. ¡Meón del abuelo! Antes de empezar, muestra a la campita. ¿Para qué? ¿A qué le importa la campita? Bueno, háganle, pues, háganle, pues. ¡Vamos a escapar! ¡Venga, ya lo coló! ¡Venga, ya lo coló! ¡No, no, no! A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, muestra aquí. Muestra aquí en cámara. Muestra aquí en cámara. A ver. A ver, eso. Píbelo bien. ¡No! ¡Ay, carechimba! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No! ¡No, carechimba! ¡No, carechimba! ¡Ay! 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 ¡A mí me la pusieron toda a mí! ¡Me la pusieron toda a mí! ¡No, no, no, no! ¡Achimba, pues! ¡No, no, no! ¡Tome la pues para que ganes! ¡No, carechimba! ¡Ale, pues, qué va a ganar! ¡A mí me la pusieron toda a mí! ¡Pero, vas a le pones de una! ¡No! ¡Ya gané! ¡No, ya estaré chico! ¡Eso! ¡Ay! ¡Tómate la puedes! ¡Sí! ¡Que vas a ganar! ¡Ya, a mí me la pusieron! ¡Vas a ganar! ¡Vas a ganar! ¡Vas a ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡No, la chismada! ¡Vas a ganar! ¡A serio! ¡Ya falta poquito! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta es la chismada! ¡Ya me mojé las manos todos! ¡No, no! ¡La chismada! ¡A mí me pusieron toda la energía en mí! ¡Venga, papito! ¡Yo la chisté! ¡A mí me echaron más! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pito, mamito! ¡No, no, no! ¡Vájale aquí! ¿Por qué me quita de la chismada? ¡Pues ya! ¡Ya no ha puesto más! ¡No, no! ¡Qué chismada! ¡Qué chismada! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Vos le pusiste más corriente a la mía! ¡Para lo importante! ¡Para la mía le pusiste más corriente! ¡Para, pero venga, que todo no es malo! ¡Venga, ahí viene la noticia! ¡No, no es malo! ¡Sí! ¡Para! ¡No es que perdí! ¡No! ¡No es que perdí! ¡No es frío! ¡No! ¡Perdí, pero con estilo! ¡Para! ¡Que va el tercero! ¡Un tercer lugar es el gobierno! ¡Un tercer lugar de la chismada! ¡Que no debía de ganar! ¡Para que me hicieron trampa! ¡Me pusieron más corriente a mí! ¡Sí, que sí, terminé! ¡Me pusieron más corriente a mí! ¡Y en un momentico dejó de dar corriente! ¡Y después empecé a mandar a la chismada! ¡A mí me hicieron trampa! ¡Ah, espérate que no encuentro trapo! ¡Traí un trapo y una camisa que ve como me enlojean! ¡Traí un trapo! ¡Ay! ¡No jodas! ¡Cállese chismada! ¡No que yo te quiero! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ya pa! ¡Relájese! ¡Relájese! ¡Cállese chismada, relajese! ¡Cállese chismada, hombre! ¡No me lo pones de verdad! ¡Cállese chismada, nunca, hombre! ¡Cállese chismada, relajante muscular!